¡España! ¡España! Celebramos que el presidente Rajoy haya rectificado y haya actuado. Creemos que nos podríamos haber ahorrado muchas cosas si se hubiera hecho antes, pero en definitiva yo creo que es una buena noticia. Y aún el señor Puigdemont está a tiempo, está a tiempo de parar toda esta locura, está a tiempo de parar el daño que sigue haciendo la economía catalana y la sociedad catalana. Está a tiempo de evitar que se marchen más empresas, que haya más enfrentamiento social. Creo que el presidente Puigdemont debería tener un ataque de seriedad, un ataque de sentido común y parar todo lo que está haciendo. Estamos a tiempo, tiene un plazo más que razonable para pensarse todo lo que están haciendo los catalanes y yo espero que utilice esta oportunidad. De todas formas, si como todo hace pensar que no se bajará del burro, sigue la suya, yo creo que cualquier democracia tiene mecanismos para defenderse de los que la quieren atacar y sobre todo de los que quieren renunciar a los derechos de millones de catalanes, a los que quieren robarnos los derechos como ciudadanos catalanes, españoles y europeos. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!